Bienvenidos a Cine Números, yo soy Eduardo Velar y hoy les tengo un listado de películas de terror para no horror. Comencemos. Número 8. Pesadilla en la calle del infierno. Iniciamos este listado con la obra de 1984 del director Wes Craven, Pesadilla en la calle del infierno. Sin duda alguna, uno de los clásicos del cine de terror y es precursora de muchas otras películas del mismo estilo. La historia habla de Freddy Krueger, un hombre con aspecto admirable, con un rostro deformado por el fuego, y que usa un guante con cuchillos para designar a sus víctimas. La película trata sobre un grupo de jóvenes de una pequeña comunidad que han tenido pesadillas, en las que son perseguidos por este asesino con manos repletas de cuchillos. Algunos comienzan a ser asesinados mientras duermen. Antes de que ocurra una verdadera masacre, los jóvenes tendrán que descubrir cómo acabar con este ser que tiene una historia espeluznante. Una historia que toma muy literalmente el tema de no dormir. Si ya la vieron, muy seguramente saben a lo que me refiero. Pasamos con El Resplandor, película de 1982 dirigida por uno de los reyes del cine, Stanley Kubrick. Este film es considerado como uno de los clásicos de terror y de misterio que tienes que ver por lo menos una vez en tu vida si eres amante del cine. El escritor Jack Torrin aceptó un trabajo como cuidador del Hotel Overlook, localizado en una montaña de Colorado, para mantener las instalaciones vigiladas junto a su familia y aprovechar a escribir una novela en los momentos de calma de invierno. Sin embargo, no había escuchado la macabra historia que sucedió en el mismo hotel, en el que un hombre cenó a su mujer y a sus dos hijas por un fenómeno al que le llaman fiebre de las cabañas o claustrofobia. Poco a poco ya comienza a sufrir de trastornos de personalidad durante su estancia en el hotel, e incluso vuelve a recuperar su adicción al alcohol, por lo que se convertirá en la peor pesadilla de Wendy y su hijo, que intentan escapar de un hombre al que ya no conocen y que busca asesinarlos a toda costa. Número 6. El silencio de los inocentes. Pasamos con otro clásico del cine de terror que provocó pesadillas a sus espectadores. En el año de 1991 conocimos El silencio de los inocentes del director Jonathan Dean. El silencio de los inocentes es una película catalogada como de suspenso, que relata la historia de una investigación que está realizando el FBI para atrapar a un adecino en serie, al que llaman Buffalo Bill, que está causando terror por todo el país, ya que es completamente brutal y le quita la piel a sus víctimas. Está basada en la novela de 1988 escrita por Thomas Harris, y muchos la consideran como una de las mejores adaptaciones en la pantalla grande. Clarice Sterling es una joven detectiva encargada de llevar el caso. Su misión es solicitar ayuda al psiquiatra Hannibal Lecter, un adecino en serie que se encuentra encarcelado por comprender las características y modos de operación que podría estar ejecutando a Buffalo Bill, al que planeé detener. Anthony Hopkins y Judy Foster nos dieron dos de las mejores actuaciones de su carrera. Volvemos con una adaptación cinematográfica de una de las novelas del rey del terror, Stephen King. En esta ocasión hablaremos de la inolvidable y terrorífica Carrie, película de 1976 dirigida por Brian De Palma, y en la que podemos ver a un adolescente masacrando personas. Le robó el sueño a muchas personas allá por los años 70. Este filme, como ya lo mencioné, está basado en la novela de terror de Stephen King, que trata sobre la vida de una tímida adolescente llamada Carrie White, quien descubre que tiene poderes telequinéticos que surgen únicamente de los momentos en los que está enojada o secada por la ira. A lo largo de la película, Carrie es víctima de burlas y cortas de humillaciones por parte de sus compañeros de clase. Finalmente, en uno de los bailes de graduación más memorables del mundo audiovisual y de la literatura, Carrie está de enojo tras ser rociada con una cubeta de sangre y humillada enfrente de todos en la escuela. Sus poderes surgen de la nada y terminan atacando a todos sus compañeros, una venganza que es bastante terrorífica pero a la vez satisfactoria. Número 4, Scream. Volvemos también con el director Wes Craven, por otro de sus títulos de terror más emblemáticos aparte de terror en la calle del infierno, es sin duda alguna Scream, cinta de 1996 protagonizada por las icónicas Neb Campbell, Corny Cox y David Arkin. Cuando una vecina en serie al que llaman Ghostface comienza a terrorizar a las personas de Woodbury en California, la joven Sidney Prescott, un estudiante del pueblo, sabe que podrá ser un blanco fácil para este misterioso vecino, que amenaza con acabar con él y sus amigos. Por medio de la línea telefónica. Sidney no sabe en quién confiar. ¿Quién esconderá detrás de esta máscara de asesino? Esta película es reconocida como una de las mejores thrillers de los años 90 y por una de las escenas de asesinato más famosas del mundo del cine. La llamada telefónica de la asesino con Drew Barrymore, que la vigila en su casa desde algún punto de la casa y para saber todo sobre ella. La película terminaría siendo una total pesadilla. Número 3, Psicosis. Hablando de gritos y títulos revolucionarios del género de horror, en este listado no podría hacer falta Psicosis, de 1960 el legendario director Alfred Heath. Después de estrenarse, la cinta recaudó alrededor de 15 millones de dólares, por lo que se convirtió en el mayor éxito del director y con ella recibió su quinta y última nominación al Oscar. Psicosis tiene una de las escenas de suspenso más famosas de la historia y del cine, en la que Marion Gray, una joven que vive de un motel, posteriormente de haber robado 40 mil dólares de su jefe, es violentamente designada en la regadera. La brutalidad de esta escena, que está acompañada con la música e instrumentos únicamente de cuerda, ha logrado tener un efecto que provocó y sigue causando angustia a los espectadores, sobre todo porque la película comenzaba de una manera lenta. Aunque desde que Marion robó el dinero de su jefe, la angustia de este personaje te llega a transmitir este fuerte deseo de no querer ser descubierto. Al cabo de una semana, el novio de Marion, Sam, y la hermana de esta, Laila, comienzan la búsqueda de la desaparecida, empezando así una espeluznante y retocida historia repleta de misterio y giros que te harán volar la cabeza. Número 2, Midsommar. Pasamos del terror clásico y legendario directo del género, al que consideramos hoy en día uno de los directores de horror más visionarios y cuyas películas son las peores pesadillas por las que puede atravesar un ser humano. Evidentemente me refiero al gran director de cine independiente y consentido del estudio a 24, Ari Aster. Quien en el año 2019 y bajo un increíble protagónico de la estrella del momento, Florence Pugh, nos regaló uno de los largometrajes más perturbadores que hemos visto en los últimos años. Midsommar, o bajo su título en español, El Terror No Espera la Noche, narra la historia de Dani y Christian. Una pareja de jóvenes que a pesar de estar a punto de terminar su relación, desean irse de viaje a Suecia con sus amigos para conocer el festival de una misteriosa comunidad rural. Lo que comienza como un plan de vacaciones normal y agradable, se termina convirtiendo en algo completamente siniestro y terrorífico. En poco tiempo los visitantes comienzan a ser parte de los rituales de la comunidad extraña, pues poco a poco descubren que los lugareños no son tan inocentes como parecen, sino que se transforman en algo desconcertante y perturbador que logran aterrorizar sus vacaciones. Midsommar está llena de muertes, sacrificios, mutilaciones y tortura humana explícita. Esa es una película hecha para no dormir, pese a que el 90% transcurre a plena luz del día. Número 1, Hereditary. Continuando con el director Ari Aster, revisaremos su primer largometraje, la extraordinaria y perturbadora cinta Hereditary, o en su repilante traducción al español, El Legado del Diablo. Este es uno de los filmes de terror y suspensos psicológicos estadounidenses más escalofriantes de los últimos años. La historia sigue una familia común y corriente que comienza a vivir sucesos extraños tras mudarse a la casa de su abuela. Todo se complica cuando todos sus hijos comienzan a ver figuras fantasmales y a encontrarse con extraños personajes. Protagonizada de una forma sublime por la magnífica actriz Toni Collette, esta siente sin duda la opción ideal para no dormir debido al terror y al trauma espeluznante que puede provocar a los espectadores. Una historia que desde el primer minuto en pantalla logra intrigar a la audiencia y provocar una ligera incomodidad que poco a poco irá creciendo, hace transformarse en una absoluta y grotesca montaña rusa de emociones que te romperán por dentro y harán que sientas empatía y un enorme terror por lo que les puede suceder a los protagonistas. Dura, realista y muy psicológica, Hereditary ha sido catalogada en los últimos años como una de las cintas de terror mejor hechas de la historia, debido a su compleja historia que no necesita sustos o grandes efectos visuales para cumplir con su prometido. Y ahora que les van algunas curiosidades de las películas de terror más populares, iniciando con Psicosis, la obra maestra de Alfred Sheetkot y uno de los clásicos de terror más grandes del séptimo arte. Como dato curioso, fue la primera película estadounidense en mostrar un retrete en funcionamiento. En tanto, la sangre que aparece en la ducha, por contrario de lo que suele ser habitualmente, no era salsa de tomate, sino que utilizaron chocolate, ya que es más denso y no se apreciaba el color, al tratarse de una película blanco y negro. Otro dato curioso, yéndonos directamente al cine de Stephen King, es que el director Brian De Palma no quería la actriz C.C. Spick para el papel protagónico de Carrie. Aunque Brian De Palma era fanático del trabajo de C.C. Spick, estaba convencido de que ya había encontrado a su Carrie en otra actriz. Su decisión de dejar a Spick hacer una audición fue mayormente por cortesía hacia su esposo Jack Fish, quien fue director del arte de la película. Spick se apareció en su audición con un vestido viejo que no había usado desde la primaria, y con el que había peinado hacia atrás con gel. Cuando terminó, esperó el diseñamiento mientras el esposo revisaba su audición con el director. Después salió para decirle que el papel era su. Hablando de otras grandes cintas de horror, originalmente la película Scream no se iba a titular así. El título original de la película sería Scary Movie, pero fue cambiado a Scream por los hermanos Weinstein en medio de la producción. Supuestamente decidieron el cambio porque Harvey Weinstein escuchaba la canción de Michael Jackson Scream en su auto con su hermano Bob, y a ambos les gustó el título para una película de terror. Esto es algo chistoso porque un año más tarde se realizó una película de parodia titulada Scary Movie, la cual todo mundo conoce. Y como último dato curioso de la película de Chucky, fue inspirada en un evento real. En 1999, el pintor y autor Kay Wass afirmó que uno de los sirvientes de su familia puso una maldición vudú en un juguete de la infancia llamado Robert. Supuestamente el muñeco se movía misteriosamente de una habitación a otra, derrumbaba muebles y mantenía conversaciones con él. El juguete fue guardado en el ático hasta su muerte en los años 70. Cuando los nuevos propietarios se mudaron a la casa en Florida, confirmaron las actividades misteriosas que ocurrían allí. Hoy en día, el muñeco Robert está en exhibición en Custom House, Florida. Y de dicha historia se tomó la idea para la película de Chucky. Para Cine Números, yo soy Eduardo Velar, me puedes seguir en Instagram y en Twitter como arrobaeduardobelarse, y si quieres ver mis reseñas y contenido, te invito a que me busques tanto en YouTube y en mis redes sociales como EdFilmNews. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos muy pronto en nuestra siguiente entrega de Cine Números.